hey hola qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial f piano en esta ocasión vamos a estar viendo un tutorial de la canción salvaje de cesar flores es un tutorial que nos ha pedido uno de nuestros amigos de youtube y en esta ocasión lo que vamos a estar viendo es que él me ha preguntado cómo se hace el patrón básico de esta canción entonces yo voy a tratar de exponer como yo escucho que va el tema algunos patrones que está haciendo y luego vamos a intentar tocar la canción completa o una parte para ver cómo cuáles son los ya todo engranado cómo va para el tema estamos haciendo re menor estamos haciendo dos y estamos haciendo fa y sol esos son los temas los acordes que estamos haciendo la canción completa para la introducción estamos haciendo ese re menor hacemos este 2 y hacemos este fa ya cuando comenzamos a cantar lo que hago es que este re menor hago fa aquí y el do que hacía aquí lo que hago es que lo llevo aquí en su segunda posición el patrón que es que yo escucho que hace la canción es el siguiente ese es el patrón básico que llevas y así es práctica lo suave primero y ya entonces lo puede hacer un poco más rápido básicamente ahí que está la canción eso es fa para hacer re y luego bajar a do ahí hice un mi menor que también estamos haciendo en esa parte del coro hacemos do hacemos do hacemos mi menor eso es fa re para bajar a lo que sería un sol de nuevo entonces ahí hay un patrón que hace así entonces ahí lo que hacemos es ese re menor que lo hacíamos aquí lo estamos haciendo aquí entonces hacemos el mismo patrón que teníamos ya lo puede practicar suave y ya entonces cuando suena al tiempo del merengue va como y otra cosa que hace en la canción es esto como que sería es básicamente lo mismo que estamos haciendo el mismo patrón en vez de hacer lo que hacemos es que allá cuando hacemos do tocamos la para que es como subir y bajar y eso es básicamente lo que estamos haciendo de nuevo practiquen esto lento y ya entonces rápido y vayan también le pueden dar su forma no tienen que tocarlo exactamente igual como como se escucha pueden hacer otros patrones y y y y y y y y